Hemos hecho informes manuales con el asistente. Vamos a hacer otro y lo vamos a modificar. Igual que hicimos con los formularios, que lo dejamos mucho más bonito de lo que era, vamos a hacer lo mismo con los informes. Tenemos la tabla de alumnos, nos vamos al asistente para informes y vamos a crear un informe con todos los datos de la tabla alumnos. No lo vamos a agrupar por curso, por ahora. Por ahora. Vamos a ordenarlo, sí, eso sí. Lo vamos a ordenar por curso, dentro de cada curso, por apellido y por nombre. Luego lo vamos a dejar en columna y vertical. Y luego vamos a llamarle informe de alumno en columnas manual. Y nos sale esto, ¿vale? Bueno, tengo el informe, tengo varias páginas, voy viendo las páginas y voy viendo los datos de cada alumno. ¿Qué pasa? Que desperdicio gran parte del papel. Yo no quiero esto. Yo quiero que el informe sea pelín, son seis páginas, pelín más comprimido, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Ahora mismo estoy en vista preliminar, ¿vale? Le doy a cerrar vista preliminar. Y empiezo, ¿vale? Si os fijáis, tenemos encabezado del informe, igual que teníamos en el formulario. Tenemos pie del informe, igual que teníamos, pero aquí ya tenemos algo nuevo, que es el encabezado de página y el pie de página, que ahora veremos para qué sirve. Vamos a empezar por cambiar este texto y poner alumnos y excursal, por ejemplo. ¿Vale? Le vamos a poner esto aquí. Esto más centradito. ¿Y cómo modifico esto? Pues yo quiero modificarlo. Organizar, formato, aquí, centrar. Pero ya que estoy aquí en diseño, fijaros que tengo aquí temas. ¿Temas? ¿Temas? ¡Mira qué chulería! A ver, yo quería cambiar el formato uno a uno, pero si tengo los temas que me cambian los colorines, me cambian, hombre, no me voy a sustraer de esta belleza, ¿eh? Y voy a poner, por ejemplo, el tema este. ¿Vale? Lo que no me gusta es que ocupe tanto. Está muy bien que lo pone todos los campos igual, pero no me gusta. Entonces voy a empezar por aquí. Recordad que la etiqueta que va al lado del campo, al mover esto, se mueve con él. Pero el curso ya ocupa demasiado. ¿Vale? Entonces, más pequeño. Mucho más pequeño. Y esto, por supuesto, mucho más pequeño. Si quiero mover independientemente la etiqueta, o sea, el campo de la etiqueta, cojo de este de arriba. ¿Vale? Los apellidos no van a ocupar tanto. Esto tampoco. Esto es un trabajo de... Me van a insultar, me van a llamar racista. Destino. Pero vamos a dejar el curso aquí. Los apellidos los vamos a poner aquí. El nombre. El DNI. Que sí. Me vaya a decir... ¡Qué profe! ¡Qué hay que ver! ¡Qué hay que ver! Pero esto solo se hace una vez. ¿Vale? Como dice... Sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Porque el sufrimiento es temporal, pero el informe se queda precioso para el resto de la vida. La dirección, fíjate tú. La dirección la vamos a dejar larga, porque puede vivir la calle, yo qué sé. Una calle muy larga. Sin embargo, la población... Pues no tanto. ¿Vale? Población... Código postal... Ya os digo que esto... Podéis opinar que os gusta más de otra manera. Yo ahí ustedes... Ustedes y los reyes del mambo. Ahora, eso sí. Hay que dejarlo que ocupe lo menos posible. Que quede más bonito o menos bonito. Bueno, pero que ocupe menos, porque vamos a gastar papel y no estamos para gastar papel. ¿Vale? No estamos para gastar nada, pero papel menos. Bueno... El estudio lo vamos a dejar largo. Si es repetidor o no. Muy cortito, muy cortito. Matrícula lo que paga, no. Tiene que ser tan ancho. Los comentarios, pues sí. Fijaros, ya os digo que hay... Cuando... Tengo un campo, puedo poner la etiqueta arriba. Cuando es un campo que es bastante ancho. Porque los comentarios de un alumno, pues pueden ocupar bastante. El teléfono e-mail... Lo puedo poner aquí. B... El teléfono no ocupa tanto... Tampoco... Vemos aquí... El teléfono... Y el e-mail... Puede ser un poquito más largo, pero tampoco tan largo, ¿eh? Si lo vamos a poner demasiado largo, pues... Pues nada. ¿Qué pasa? Que nos ahorramos todo este trozo. Los campos están supuestamente mejor organizados. Supuestamente. Si le doy aquí a ver... Me va a quedar así. Ya no son seis páginas. Ahora son... Una página. Y en una página me cabe todo. Entonces la diferencia es... Pero aquí en ver... Vista presentación... Vista informe... Vista preliminar. Entonces tengo que dar vista preliminar. Vista preliminar es como va a salir impreso. Una página no es son cuatro. Ya me arrojo dos. Si me quiero ahorrar... Yo es que soy así. Me voy a ahorrar más. Voy a poner el comentario un poco más de estreso. Y me ahorro. ¿Cuánto me ahorro? Esta vista no la quiero. Vista presentación... No. Vista preliminar. Es como va a salir. Cuatro, pero todavía... Lo puedo hacer más estresito. Más estresito lo quiero. Vista diseño. Nada. A ver qué puedo hacer. El email lo puedo meter aquí. Claro. Vamos a comentar un poquito más para arriba. A ver ahora. Ver. Vista preliminar. Ahora me cabe en tres páginas. Me ahorro. Bueno. Ahora lo que iba. Si os fijáis en un pie de página, en todas las páginas, una, dos y tres. El pie de página este, en la vista de diseño, es esto que pone aquí, pie de página. El encabezado del informe, si os fijáis, solo aparece al principio del informe. Si le doy otra vez a vista preliminar, me sale al principio la primera página, pero en la segunda ya no. Os voy a poner cosas que me aparezcan en todas las páginas. Para eso hago esto un poquito más ancho. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a meter una etiqueta. Y vamos a poner aquí, profesor José Luis Ucero Vilche. Eso va a salir en el encabezado de cada página. ¿Vale? De hecho, en vez de poner eso aquí, podría poner aquí, alumno y excursal. Por eso José Luis Ucero Vilche. Y el encabezado del informe no ponerlo. Y entonces al principio de cada página, le sale alumno y excursal, José Luis Ucero Vilche. ¿Vale? Queda un poco... Pshah, 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 pshah. Pshah, 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 pshah. A ver cómo queda. Ver, vista abliminal. A ver, tiene su rayita ahí. Queda más bonito. Es una cosita que hemos hecho de un informe. Podemos hacer un montón de cosas más. Hoy lo vamos a dejar aquí. Una cosita más, nada más. Es que ya... Esto que es un rectángulo. Me quedo encima, ¿qué hago? Botón derecho Ubicación, enviar al fondo Ahora, que si no me lo tapaba todo Ahora cada uno queda con un cuadrito Queda más bonito, ¿vale? Pues ya me es un informe Por lo menos lo hemos personalizado Hemos cambiado los controles, bueno ¿Vale? Poquito a poco ¡Gracias!